Tú quieres estar conmigo Yo a tu lado también Pero esto ya no se puede Tú te besaste con mi mejor amigo Quieres estar conmigo Quieres estar a mi lado Pero tú ya no puedes conmigo regresar Quieres estar conmigo Quieres estar a mi lado Pero tú ya no puedes conmigo regresar Ayer yo solía buscarte Y me dijeron que te vieron con él Y eso causó tristeza en mi alma Eso causó en mí un gran dolor Quieres estar conmigo Quieres estar a mi lado Pero tú ya no puedes conmigo regresar Quieres estar conmigo Quieres estar a mi lado Pero tú ya no puedes conmigo regresar No, corazón No, corazón No, no Quieres regresar conmigo No te puedo perdonar, amor ¿Por qué tantas mujeres no se ponen a pensar? Porque tantas mujeres no se ponen a pensar Cuando cometen sus fallas No se imaginan el dolor que pueden causar Quieres regresar conmigo No te puedo perdonar, amor Ya se acabó tu tiempo Yo no miro un pantalón Te juro, yo te aseguro Que con Boris ya no seguirás Cariño, producción Te pillé, te pillé Cariño, oliva El ciego maravilloso Cosas del corazón No vale la razón Y por eso No te puedo perdonar Jamás pensé Imaginaba que a mi vida Tú llegaras con esa desilusión Mi corazón No vale la razón Y por eso No te puedo perdonar Tenerte cerca Que me digas que pensabas Cuando lo besabas Mi corazón No vale la razón Y por eso No te puedo perdonar Pensaste que me ibas a engañar Pero Bueno No te puedo perdonar No te puedo perdonar No te puedo perdonar Gracias.